Hola, soy Alan Martínez, el escritor de la entrevista a un perro callejero, mi primera novela, y quiero invitarlos a que la adquieran por la plataforma digital Amos. La novela narra la aventura de Jack, un perro de hogar que durante mucho tiempo estuvo en la comunidad y con el cariño de su familia. Pero en un día él se pierde, y tras perderse, él vive una serie de aventuras y desventuras maliados con enemigos. También aquí conoce el lado más cruel de la humanidad, así como también su lado más gentil. La novela va dirigida para todos aquellos que aman a los animales, y para los que no, encontrarán una manera más empática de poder ver la situación de ellos en las calles. No olviden de seguirnos por las redes sociales en Instagram como arroba intervisión perro callejero todo junto, y por Facebook también en arroba intervisión perro callejero. Muchas gracias, y espero que les sea de su agrado la novela.